¡Cooki! ¡Cooki! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Cooki! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Uy! ¡Avá! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul! ¡Huevos sorpresa insectos! ¡Huevos sorpresa! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Huevos sorpresa! ¡Abrir! ¡Huevos sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Kookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡Huevos sorpresa! ¡Huevos sorpresa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Huevos sorpresa! ¡Abrir! 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 El uno Huevo verde Abrir, abrir, abrir Sorpresa, una araña ¡Bien! Itzi, bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi, bitzi tropezó y Cookie la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi, bitzi araña, porfirio lo logró ¡Bien! ¡Más, más! El tres Huevo naranja ¡Abrir, abrigir, abrigir! Sorpresa, una hormiga ¡Bien! ¡Bien! Las hormigas pasan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas pasan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas pasan con mucho tesón ¡Bien! El cebo va volando Aunque muchas cosas caen ¡La fruta van a comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué loue! ¡Qué loue! ¡Qué loue!